Música Muy buenas viajeros y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos a punto de llegar a Vic Así que hoy vamos a descubrir su playa negra y todo lo que alberga Comenzamos Música 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 Y esto, señoras y señores, es la autopista Música Antes estaba jarreando como si no hubiera un mañana Y ahora sale el sol Pero miras de frente y está todo azul Pero miras un poco a la derecha Y está jarreando otra vez Así es Islandia Bueno, acabamos de llegar a Vic Y lo primero que vamos a hacer es visitar las playas negras Música 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 Acabamos de llegar a la playa ya más famosa de Vic Hace un poco viento así que no sé si me escucharéis Y ahí al fondo, que lo tengo de frente de mí Están las columnas de basalto Y hay turistas a casco porro Así que ahora mismo van a llegar otros dos más En esta playa, donde estamos ahora en Vic Se han rodado bastantes escenas de Juego de Tronos Y hay una imagen súper famosa Que es Khaleesi Andando en solitario por ella Música Cuenta la leyenda Que las rocas que estáis viendo Son trolls que se petrificaron Con los primeros rayos de sol que vieron Nada más salir de su cueva En realidad, son rocas de 60 metros Formadas por una erupción volcánica Música 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 Buscando freirecillos por toda la isla Y resulta que están aquí arriba todos Cago en la leche No sé si se llegará a ver en cámara Pero bueno, lo importante es que los hemos visto Ahora vamos a ir aquí atrás No sé si se llega a ver Y se llama Dirkhoallay Y es un sitio con unas vistas increíbles Y con un faro súper bonito Música 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 Ya hemos llegado arriba Y antes de llegar al faro Mirad que pedazo de playa Música Ni venidor Música 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 Pues si es bonito el faro, si Pero bueno, lo mejor es lo que está justo detrás del faro Las vistas que hay Música Música Y ahora ya sí que sí Llegamos a las mejores vistas de aquí Música Coño, pues es grande Música Música En la misma isla de Dirkhoallay Un poco más abajo hay otro parking Y pues también hay unas vistas al mar Y a unas rocas en concreto Bastante interesantes Que vamos a verlas ahora Bueno, ya habréis visto Que la zona de Vic Es una zona con olas bastante grandes Pero bueno, aquí tenemos un cartel Que te advierten por si acaso Música Y Vic Nos brindó la oportunidad de ver Hasta una foca Música Música Después de haber visto ya un poco Vic Vamos a ir a faldas de la cascada de los cogafos Pero nosotros nos vamos a despedir aquí Y si queréis verla Tienes que esperar hasta la semana que viene Así que Nos vemos Música Música